Yo creo que el deporte al final es un reflejo realmente, o así lo creo, de la vida también. Cuando esquío siento libertad porque al final no dependo de nadie y lo hago todo por mí misma. Los límites nos los ponemos nosotros mismos. No veo ninguna diferencia entre un deportista olímpico o paralímpico, al final es deporte.